Hola que tal, soy Bernardo Méndez y estamos aquí en la San Diego Comic Con y ahora estamos en el stand de Tamashin Nations con estas big wars y todas las bandas y todo lo que a ustedes les gusta pues vamos a ver ahorita, aquí tenemos a Harley Quinn y el Joker muy bien el detalle, increíble aquí tenemos de la WWE a Triple H aquí está lo que está a la venta de Tamashin Nations y vamos a dar la vuelta al boot al State Puff acá de este lado está la línea Samurai Spiderman Samurai va a salir el 16 de septiembre acá abajo está la línea de Star Wars Samurai pueden apreciar el detalle entonces son 2 personas que están de No Mouse Mickey y aquí tenemos la nueva línea de The National Tournament y Joe Turtles the Speed Wars y nada más y nada menos que a The Shredder está increíble y las figuras vamos a ver las más usadas por acá ¿qué son las de la caricatura? ¿qué son las de la caricatura? ok, vamos a ver, vamos a entrar al boot ok, es el Joker es el Junker ¡oí se es el Junker ¡ ó, es el Junker! ¡. La roca el primer Godzilla Godzilla 2001 brusley a six-poil guard six-poil guard no, 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 no no, no, no Hahahaha Transforma mi pτι! ¡Suscríbete al canal! Oh es un poco difícil y mucha gente bueno esta fue visita rápida a la línea Time Machinations en San Diego Comic Con y nos vemos en la próxima. Soy Bernardo Méndez. Bye!